Buenas noches mis queridos oyentes, bienvenidos a una emisión más de Paradigmas Universales. Quien les habla, Nailé Rodríguez. Estamos bajo la dirección de Rafael Escalante y en la gerencia de producción de José Ignacio Ruiz por CIMA 929 FM. Pueden comenzar a seguirnos a través de su página web www.cima929fm.com.be. Mis redes sociales en Facebook y mi canal de YouTube como Nailé Rodríguez y en Twitter como Nailé Rodríguez 1. Mi número de contacto 0424 759 3231, 0424 759 3231 para que envíen sus comentarios. Así damos inicio a esta noche donde podrán conocer el poder de los antiguos dioses. El misterio será revelado en Paradigmas Universales, donde disfrutarán de majestuosas historias, cuentos, poesías, leyendas y la trayectoria de importantes personalidades de la literatura y del arte en general. Descifrando los paradigmas del universo, los días lunes y miércoles a partir de las 9 de la noche siente el poder de las voces universales a través de los mitos que han perdurado en el tiempo. Esta noche podrán disfrutar de un invitado especial, el talentoso músico y compositor venezolano Luis Fernando Rodríguez, donde conocerán sus trabajos musicales con un pase especial desde Barquisimeto, Estado Lara, para Venezuela y el mundo. Lo tendremos en línea por Cima929FM a través de la web www.cima929FM.com.be. También podrán disfrutar de este programa. También escucharán el cuento del señor del gallo de Tulio Fébrez Cordero, la leyenda de la diosa Afrodita y Adonis y de mi libro Senderos Místicos, les compartiré el poema Sec de Caricias, que pronto podrán disfrutar en la plataforma de Guapa. De esta manera conocerán los paradigmas del universo. La música, el lenguaje universal, el valor relativo de las representaciones rítmicas, el poder de los sonidos, todo esto y más a través de los talentosos artistas que estaremos compartiendo cada miércoles, tanto del área musical, fotografía y en otros ámbitos del arte, literatura y mucho más todo lo relacionado al arte vamos a estar compartiendo con estos talentosos artistas. Ahora vamos a conocer la trayectoria del invitado de esta noche, como lo es Luis Fernando Rodríguez. Nació en Berquisimeto el 14 de septiembre de 1992. Es músico, compositor, analista de sistemas y ha sido emprendedor desde niño. Su entorno fue musical desde pequeño, ya que su padre es músico y sus influencias fueron la diversidad de ritmos venezolanos y universales, naturalmente y de forma autodidáctica. Inició la percusión a los 14 años, empieza a tocar la guitarra, luego el bajo, esto le abrió las puertas a la composición. En el presente tiene más de 50 canciones escritas, un EP de sus canciones llamado especial, con 10 temas, donde su canción más importante especial, que es dedicada a los chicos especiales, ha traspasado todas las fronteras, además forma parte de la sociedad de autores de Venezuela. Desde hace 10 años pertenece a la agrupación Escaleno, que fusiona la música de Venezuela con ritmos universales y desde este año 2018 trabaja como externo en la compañía eslovena Viverate, que es un ecosistema musical más grande del mundo, que va orientado a las criptomonedas, donde es uno de los representantes de Latinoamérica y que es alusivo relativamente a la música. En Viverate Digital van agregando música y van obteniendo criptomonedas para que más o menos informar a los oyentes que no saben de qué se trata Viverate. Viverate es un ecosistema musical donde pueden disfrutar en esas plataformas y una forma de ganar también dinero a través de esta plataforma y compartir música y músicos de diferentes países que puedan agregar ahí en ese portal, agregar músicas, agregar conjuntos musicales de los que no estén adscritos en la plataforma musical y así de alguna manera compartirlos con todas las personas a través del mundo. Así que ya regresamos con más por CIMA 929FM con la entrevista al talentoso Luis Fernando Rodríguez y también les vamos a estar compartiendo sus temas musicales, temas en los cuales se destacan como es el especial Quiero Encontrar, Amor de Colegio, Deriva, Tu Amor, Cupido, Amor Descontrolado y Rumbera, Mar Escalino. Vamos a una pausa musical con dos temas de este cantautor y compositor. En el próximo segmento tendremos a Luis Fernando Rodríguez en línea por CIMA 929FM, la evolución de la radio. Regresamos con lo que les había prometido, ya tenemos en línea al cantautor Luis Fernando Rodríguez. Buenas noches, bienvenido a Paradigmas Universales por CIMA 929FM, la evolución de la radio. Hola, Nayle, muchas gracias por la invitación a tu programa Paradigmas Universales y muy feliz de estar compartiendo con ustedes, con mi gente de Valera, ya que, bueno, mi mamá nació allá en Trujillo y me siento muy feliz por hablarles y compartir este rato con ustedes. Luis Fernando, cuéntanos sobre tus inicios, cómo comenzó tu pasión por la música. Bueno, mis inicios en la música desde muy pequeño, ya que mi papá es músico de, Alberto Rodríguez es músico de carrera y siempre estábamos en ensayos y en conciertos de música folclórica larense, como el golpe a tocuyano y tamunangue, también gaita, música afrovenezolana, todo ese tipo de influencia causaron en mí una gran pasión por la música venezolana y por música del mundo que empiezo a descubrir con el tiempo. ¿Compones todas tus canciones? Bueno, lo que te puede inspirar a componer una canción es lo cotidiano, es decir, todas las emociones diarias, quizás sueños o anhelos, deseos, todo ese tipo de emociones te llevan a escribir tus letras, situaciones fuertes que puedas vivir o, no sé, el amor, sobre todo, es lo que más te inspira a escribir. Yo empiezo en ese mundo a los 15 años, luego que aprendo a tocar guitarra y es una parte de la música bastante especial porque eres más sensible a comprender también a las demás personas. El compositor siempre es un artista bastante sensible, no es tan metódico en lo que es la música también como ciencia, sino que te involucra en cosas hasta más espirituales. Entonces, el compositor es un ser bastante sensible en el mundo. Las canciones que pueden escuchar están en YouTube, mis canciones. El material discográfico físico ya lamentablemente no tenemos, prácticamente es el pasado, ahora todo es digitalizado online, pero es con el mismo amor. Pueden encontrarlo entonces por YouTube, Luis Fernando Rodríguez. Tienes una canción dedicada a los niños especiales. Puedes contarnos cómo fue ese proceso de creación y qué te motivó e inspiró a realizar esa canción. Te felicito porque es muy noble la labor que realizas a través de la música y componer temas que de alguna manera toquen el alma de cada ser, creando conciencia. Los niños, un regalo divino del creador, además tienes otras canciones con temas para crear conciencia y amor al planeta como lo es la canción de la ecología con el grupo Ensamble Escaleno, del cual formas parte. La canción especial es una de esas canciones que cuando tú analizas cómo la compusiste, te cuesta un poco porque es como, no sé, es como un milagro. Yo ese día lo recuerdo, estaba practicando la composición, tratando de tomar cosas para aprovechar esa musa, pero estaba escribiendo otra cosa, una canción de amor, pero no ese tipo de amor. Entonces, sale la canción especial de una forma bastante mágica, se la dedico a mi primo Goyo con síndrome de Down. Luego, esa receptividad que tuve a través de las redes cuando yo muestro esa canción ha sido bastante hermoso. Ya en estos tres años que tengo de haber subido esa canción, son bendiciones infinitas que he tenido de todas partes del mundo, a través de internet. Me han invitado a sinfines de cosas que todavía no he podido visitar, pero países, lo que te puedas imaginar. Y eso es parte de lo que estoy agradecido, una canción que es un milagro. Pero yo no la, yo soy como un canal de eso, de ese mensaje, no digo que es mía, que no lo sé, de la vida de Dios y de todas las personas a quienes se les correspondía esa canción. Cuéntanos sobre el grupo Ensamble Escaleno. El grupo Escaleno es uno de esos grupos de creación bastante interesante porque, primero, bueno, estoy con mi papá Alberto Rodríguez y con un gran maestro Quique Moreira en la percusión. Ya tenemos diez años como agrupación. Hacemos, tratamos de hacer una música libre, de fusión de la música venezolana con ritmos universales, sin perder la esencia de cada uno de nosotros, de las diferentes edades, de diferentes estilos donde venimos. Entonces, hacemos una propuesta bastante interesante con la guitarra, yo en la guitarra, Alberto en el cuatro y Quique en la percusión universal con instrumentos africanos y instrumentos venezolanos. Es un grupo que vale la pena, vale la pena escuchar, una propuesta nueva y también con mucha proyección. Eso pueden conseguirlo en Ensamble Escaleno, en YouTube. Luis Fernando, ¿cuáles han sido tus principales logros en la música? Yo creo que la música te permite principalmente vivir cosas grandiosas, experiencias grandiosas, conocer gente grandiosa, amigos. Esos para mí son los logros más importantes de la música. Lo que tú puedes expresar, la felicidad que puedes vivir cuando tocas tu instrumento, cuando compones, cuando te reciben tu mensaje. La música te hace ser sensible ante las cosas y te hace ser siempre feliz. Eso es lo más importante para mí. Aparte de la música, ¿tienes otros dones de los cuales te destacas, como pintar o actuar? Siempre me ha gustado ser una persona integral y he hecho varias cosas distintas a la música también. En el caso del deporte, fui nadador muchos años, obteniendo, gracias a Dios, grandes resultados en eso, grandes amigos. Ahorita estaba realizando un trabajo de narraciones, de historias, de cuentos también. En la parte de la grabación de audio, me gusta bastante. Grabé mi disco, gracias a Dios tuve la oportunidad de editarlo yo mismo. Con una sencillez en los aparatos y todo eso, pero sale un trabajo bastante bonito ahí en la grabación, me gusta bastante. Y también en otro tipo de emprendimiento y cosas que me gusta hacer a nivel financiero. Yo pienso que uno como ser puede abarcar miles de cosas y yo siempre he creído en eso y creo que la gente puede hacerlo también y lo hacen. Porque el venezolano se caracteriza por ser todero, como decimos, hace muchas cosas y es muy talentoso. Yo me considero que el venezolano abarca muchas cosas y eso es lo que a veces reconocen en el exterior, esa capacidad integral que tenemos que es positiva. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes y los seres que desean incursionar en el arte que aún algunos no se han atrevido a enseñar y dar a conocer lo que hacen? Principalmente mi mensaje a los jóvenes y en general a todas las personas es que hagamos o tratemos de buscar siempre hacer lo que más nos gusta. Cuando hacemos eso ya no le llamaremos trabajo a lo que hacemos, una pasión, un gusto, una diversión, disfrutamos con las cosas que hacemos. Eso da felicidad, da salud y da mucha prosperidad. Mi mensaje mayormente es a eso, que hagan las cosas o busquen las cosas que realmente les gusten. Es una técnica como de autoconocimiento de quién realmente tú eres. Y cuando buscamos el ser y lo buscamos positivamente, iremos siempre a la misión y eso es lo que realmente nos va a hacer felices. Tus nuevos proyectos, por favor, y compártenos tus redes sociales y dónde pueden conocer tu música. Bueno, seguir creando y sintiendo la felicidad de hacer lo que a uno le gusta. Los proyectos, en el caso de Escaleno, tenemos planteado hacer un EPK a final de mes. Un trabajo audiovisual bien bonito que tenemos planteado. Yo ahora estoy a cargo de la vocería de una compañía eslovena que quiere revolucionar la música en vivo, orientada a las criptomonedas. Estoy en eso y siendo, gracias a Dios, portavoz de ese mensaje aquí en Venezuela y en Latinoamérica, junto con otros amigos que están en otros países, es un proyecto que pudiese ser una alternativa para los músicos, para los lugares, para los teatros, para los lugares donde se presenta música en vivo, para la contratación de artistas, todo ese tipo de cosas. Entonces, estoy trabajando con ellos, con el Loveno, que tienen ese proyecto futurista y visionario con respecto a la música. Mis redes sociales es LuisFercantante en Instagram, Twitter, Facebook, SoundClub y en YouTube LuisFernandoRodríguez. Esta noche ha sido un honor poder compartir contigo y conocer parte del trabajo que estás realizando. Gracias por aceptar la invitación al programa Paradigmas Universales. Te deseo el mayor de los éxitos. Un abrazo LuisFernandoRodríguez y esperamos tenerte pronto acá en la ciudad de Valera y que nos compartas tu música. Muchas gracias Nayle por recibirme con mi música en tu programa. Y un gran saludo a toda mi gente ahí en Valera, que es una gran tierra, una tierra mágica para mí, que quiero mucho. Y un gran saludo a los técnicos, a toda la gente ahí en la radio y espero visitarlos pronto por allá en físico. Bendiciones, muchas gracias. Esta fue la entrevista con LuisFernandoRodríguez. Vamos a una pausa musical con el tema de este cantautor talentoso venezolano. Y en el próximo segmento van a disfrutar el cuento del gallo. Y también van de una participación de un compañero y amigo, José Miguel Navas, y el productor Rafael Escalante y la leyenda mitológica de la diosa Afrodita y Adonis. Gracias. 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 Gracias.